Ustedes van a tener, de parte mía, como futuros diputados, y cuento con el apoyo de ustedes para representarles, y les aseguro que esa es la posición también del Partido Unión Liberal, no es solo la posición de Otto Guevara, la posición del Partido Unión Liberal a nivel de Comité Ejecutivo, de Asamblea Nacional, el candidato presidencial, pero también los candidatos a diputados de las diferentes provincias. Todos nosotros, como partido, estamos comprometidos en montar un bloque férreo en la Asamblea Legislativa para impedir que nos sigan metiendo impuestos. Entonces, si usted quiere a alguien que proteja su bolsillo, alguien que se vaya a parar en lo seco y en lo firme, a decir no más impuestos, y a utilizar todas las herramientas parlamentarias que esté a disposición nuestra para defenderle, pues eso somos nosotros en el Partido Unión Liberal, y eso es lo que pretendemos hacer a partir del primero de mayo entrante, si contamos con el apoyo de ustedes. Gracias. 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 Gracias.